Buenas noches, mi nombre es María Isabel y lo que hoy quiero decir que me gustaría ver a Campeche con más cuidado, más seguridad en las colonias por la delincuencia que se está moviendo. También en cuanto a los niños con discapacidad, también que haya más cuidados con ellos en las escuelas, que puedan ser aceptados, que se hagan más escuelas para ellos, para que se enfoquen al cuidado de estos niños, que son así que niños con necesidades especiales.